Se dice que una persona tiene brusismo por la costumbre involuntaria de apretar los dientes sin ningún objetivo masticatorio. A veces también se mueven los dientes con frecuencia hacia los lados, lo que hace que los dientes rechinen. Hoy día con lo que está pasando en todo el mundo nos estamos encontrando con muchas personas que tienen agresividad reprimida y tenemos que privarnos del placer porque tenemos reprimido mucho de nuestros derechos como seres humanos porque nos bloquean la capacidad para defendernos. Además hay una contaminación electromagnética muy tremenda en el ambiente. Esas radiaciones no sólo las recibimos cuando estamos en la calle, también penetran en nuestras viviendas, sobre todo si vives en zonas más urbanas. Si a estas radiaciones le agregamos que estamos recibiendo gran cantidad de sustancias de las que no puedo hablar aquí, pero sí que lo podéis leer en nuestra página web y en nuestro telegram. Y esas sustancias hacen que no podamos controlar el nerviosismo ni la tensión muscular. Además las personas que pasan más horas delante de ordenadores y tecnología actual son los que más se tensan, los que más tensan su sistema nervioso y sus músculos con la consecuencia de no poder relajarse ni poder reducir el estrés, causando dolor y molestias y tensión en la mandíbula y brusismo. Hay varios tipos de brusismo. Está el brusismo céntrico o por apretamiento que provoca daños en el cuello de los dientes, sobre todo en los premolares. Este tipo de brusismo suele presentar también dolores de cabeza, cefaleas de tipo tensional por tensión en los músculos. Cuando predomina el frotamiento dental y no el apretamiento se llama brusismo excéntrico que daña el borde de los dientes. Este frotamiento dental afecta sobre todo a los incisivos. Y tanto el apretamiento como el frotamiento también pueden darse de manera simultánea en la misma persona. Vamos a ver cuáles son las causas del brusismo. El principal desencadenante del brusismo puede ser el estrés, aunque existen otros factores que pueden contribuir a la aparición, como son el tipo de alimentación, comer alimentos demasiado duros de masticar, los hábitos del sueño, la postura en el trabajo y la postura a la hora de dormir, tener una alineación de los dientes inadecuada y la incapacidad para relajarse estando casi siempre en tensión. Además trabajar demasiadas horas en un computador inclinando la cabeza y el cuello hacia adelante pues termina tensando la mandíbula. La ira reprimida o personas que viven en ojos continuos o se callan para no provocar discusiones es uno de los principales motivos del brusismo. Vamos a ver qué síntomas provoca el brusismo. La persona que padece de brusismo aprieta los dientes sobre los músculos, sobre los tejidos y sobre otras estructuras de la mandíbula y esto puede causar los siguientes síntomas. Dolor de dientes, dolor de mandíbula, dolor de cabeza y de cuello, porque la presión ejercida sobre la zona causa una tensión en los alrededores que provoca inflamación y dolor, incluso puede llegar a producir dolor de oídos. También puede provocar desgaste de dientes, fractura de los dientes o rotura del esmalte, ya que apretar de forma continua sobre la misma zona debilita los dientes, produciendo lesiones con graves consecuencias. También puede provocar sensibilidad muscular y dental. La sensibilidad a la temperatura, a la temperatura de los alimentos o de los líquidos es frecuente cuando se producen lesiones en los dientes o se siente sensibilidad al masticar. También se puede producir un cambio en la mordida. La presión continua ejercida en la mandíbula puede modificar la mordida. También puede causar insomnio. La tensión o la presión que sufre la mandíbula provoca mala calidad del sueño. Incluso problemas cervicales. La presión fuerte en la zona de la mandíbula puede producir también problemas cervicales. Puede producir tal tensión en la mandíbula que llegas a tener problemas para abrir y cerrar la boca con normalidad. Si analizamos el principal momento en el que aparece el brusismo, observamos que sucede sobre todo durante el sueño por la noche. Y muchas personas no son conscientes de este problema hasta que el dentista comprueba la destrucción del esmalte y de la dentina. Cuando el brusismo se produce de día también es de manera inconsciente y está vinculado a momentos de gran estrés. En la primera fase, en el grado 1, el brusismo puede presentarse de manera ocasional y poco agresiva. Pero cuando se convierte en un hábito establecido, en el grado 2, es porque la ansiedad ya está presente. En el grado 2 ya nos encontramos lesiones en las estructuras dentofaciales, porque el hábito no ha sido corregido en las fases previas. Cuando la persona vive una situación de estrés continuo, la presión se incrementa sin que la persona sea consciente de ello y la musculatura implicada ya no se relaja. A nivel emocional, el brusismo aparece cuando la persona tiene agresividad reprimida y negación del placer. El brusismo expresa una agresividad no manifestada, porque muchas veces es inconsciente. Agresividad potencial en estado latente. Una agresividad oculta que está aparentemente inactiva, pero que te hace presionar la mandíbula. La persona con brusismo puede estar manifestando un sentimiento de incapacidad para defenderse. Suele afectar el brusismo a personas que sienten incapacidad para expresar sus propias ideas. También en personas a las que les cuesta tomar decisiones o asimilar situaciones o ideas nuevas. Son personas con unos conflictos emocionales, pues relacionados con la toma de decisiones. Se tiene un retraso, un aplazamiento en la toma de medidas por temor a las consecuencias que lo nuevo puede atraer. En general es un temor a perder la seguridad de la que se disfruta en el presente. Las personas con mucha tensión en la mandíbula, con brusismo, tienen demasiados pensamientos. Son personas con mucho diálogo interior relacionado con la impotencia. Esto les causa una ansiedad que les impide vivir y disfrutar libremente cada momento de su vida. Muchas veces la persona que trae somatizado desde la infancia el sentir impotencia por las situaciones familiares o al reprimir su ira y su descontento, ira y tristeza que aflora la superficie causando nerviosismo, causando tensión muscular y que mantengas la mandíbula apretada con frecuencia. Son personas que de alguna manera se niegan el placer, se niegan el placer o lo tienen reprimido. La articulación temporomandibular responde inconscientemente a respuestas emocionales de ira, ira después de vivir conflictos en los que se ha experimentado impotencia, impotencia ante la incapacidad para defenderse y la posibilidad de expresar las ideas abiertamente. La mayoría de las veces por miedo a perder la seguridad, sin embargo, las causas de la alteración pueden ser mucho más antiguas. Tal vez una historia secreta en la familia por tener que callarse ante algo que se quiere decir, pero es prohibido. Y con el brusismo es como hablar, hablar en silencio. Es como si dijéramos ese secreto a través del gesto de apretar. Ese secreto es de tal magnitud que el clan familiar niega y silencia ese acontecimiento, convirtiéndose con el tiempo en un secreto del que no se habla ni fuera ni dentro de la familia. Tal vez la persona con brusismo tenga una carga excesiva en su trabajo, por sobrecarga de trabajo también se tiende a apretar la mandíbula, o un problema que le esté afectando actualmente. El brusismo también puede tener un claro componente neurológico, donde una enfermedad como la esclerosis múltiple lo puede estar provocando. Pero las causas más habituales son las relacionadas con todos aquellos problemas que no hemos solucionado, con aquellas experiencias que nos marcaron y creímos dejar de lado, pero que continúan ahí y se manifiestan apretando la mandíbula. La tensión que ignoras, las dificultades a las que les estás dando la espalda, salen de alguna manera, porque guardan una gran cantidad de energía que no se puede acumular. Así que si eres una persona propensa a sentir ansiedad y no toleras bien el estrés, entonces eres una persona susceptible a padecer brusismo, a apretar tu mandíbula. Hoy día hay muchas personas adictas al estrés, que en cuanto no tienen nada que hacer, ya están inventando algo para estar en activo, para estar activos. Esta sociedad está creando adictos al estrés. Para solucionar la tensión en la mandíbula o el brusismo, hay que pensar menos y hay que actuar más para poder controlar tu situación actual. Hay que desengancharse de cosas, hay que trabajar menos y dejar para mañana lo que no puedas hacer hoy de forma relajada. Hay que decir las cosas con amor y respeto y evitar reprimir todas las situaciones en las que se siente impotencia. Vivir con incertidumbre constante te lleva a acumular mucha tensión interior. Lo ideal es tomar iniciativas con amor. Utilizar una férula no te va a solucionar las causas del brusismo, las causas de la tensión en la mandíbula, pero puede ayudarte a paliar los efectos negativos con respecto a tu salud dental. Aunque yo discrepo un poco en esto, porque muchas veces al intentar solucionar una parte del esqueleto lo que conseguiremos es descompensar y sobrecargar otra parte. Yo he visto esto muchas veces en mis pacientes. Por ejemplo, muchas veces cuando queremos solucionar un problema de rodillas causado por una mala pisada porque tenemos alguna deformidad al andar, entonces los especialistas en ergodinámica suelen hacerle al paciente unas plantillas a medida con el fin de que la pisada esté más homogénea y puede aliviar el problema en las rodillas. Pero en esa corrección están creando otro problema en el esqueleto y uno o dos meses después de tener la corrección en las plantillas en los pies, ahora tiene la persona otro problema añadido porque está sobrecargando sus caderas y termina destrozando la articulación de las caderas solo por intentar una compensación desde los pies. Algo que lleva años sin modificar y donde todo su cuerpo ya estaba adaptado y la persona a la vez con problemas de cadera, con problemas serios de espalda, dolores de espalda y en la cara pues puede pasar igual. Muchas veces al corregir algo estamos descompensando otra parte y puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Las presiones en la mandíbula, los estiramientos de cuello y de espalda, el yoga, la meditación y practicar técnicas de relajación pueden ayudar a relajarnos y a controlar la tensión en la mandíbula o el brusismo. Pero las presiones en la mandíbula hemos de hacerlas aplicando la misma presión por ambos lados de la cara para no descompensar y sobre todo usar un binaural y un isocrónico que hemos diseñado para combatir el brusismo y la tensión en la mandíbula. Está diseñado para relajarte, para eliminar el estrés, la tensión y para acabar con el brusismo. Notarás al escucharlo cómo todo se va tranquilizando dentro de ti y cómo vas eliminando esa tensión interna que te aprieta. Este binaural o isocrónico porque está en las dos versiones para el brusismo están diseñados para relajar la mandíbula y toda la articulación temporomandibular evitando que se tensione la mandíbula. Relaja los músculos eliminando estrés y el rechinamiento de dientes. Repara los daños musculares en la zona de la mandíbula. Produce un relax en todo el cuerpo y en la zona de la mandíbula, relajando también toda la musculatura y reduciendo la ansiedad. Produce en el cuerpo sensaciones de paz y tranquilidad, alivio del dolor y endorfinas. Incluso este binaural repara los focos dentales y los daños en el esmalte esmalte dental provocado por el rechinamiento de los dientes. Aquí te dejo los links del binaural y del isocrónico para el brusismo. Ambos son igual de efectivos.